¿Cuál es la razón de ser de las auxiliares de educación inicial, específicamente? Está en el apoyo, en el acompañamiento de la labor de las docentes de educación inicial. Esta educación infantil, esta educación de los más pequeños es sumamente importante y entonces interesa y conviene que todas las personas que están en el entorno educativo de los niños y las niñas de los más pequeños tengan una preparación, no sean empíricas. Y entonces su formación es fundamental. Creo que las auxiliares de educación pueden resolver una serie de problemas educativos. Creo que las auxiliares de educación son sujetos significativos para la calidad educativa. No creo que se pueda hablar de calidad educativa si no se tiene calidad de los docentes y calidad de los auxiliares. Es una especialidad que tiene una relativa autonomía. Lo ideal sería que además de certificarse y además de tener el diploma de auxiliar de educación inicial, prosiguieran sus estudios. Nosotros vamos a tener muy pronto una facultad de educación inicial. Sería estupendo que prosiguieran con su formación y asumieran la carrera de profesoras de educación inicial. Pero con la certificación y el diploma que otorga nuestra universidad pueden desempeñarse favorablemente en una serie de actividades y programas relacionados con la educación inicial. Teóricamente está abierta la carrera tanto para varones como para mujeres. Pero hay una feminización del magisterio en general, no solamente en inicial. En primaria y en secundaria las mujeres empiezan a ser la mayoría. Esto tiene que ver con una serie de cambios sustantivos en el movimiento magisterial y en el movimiento educativo. Son muy pocos los varones que estudian esta especialidad. Pero como te digo, en la práctica no hay puertas cerradas para que los varones estudien. Sabía de que en Costa Rica, hace algún tiempo, la carrera de educación inicial estaba monopolizada por los varones. Con un criterio un poco machista. Había el criterio de que la educación inicial era muy fuerte. Entonces no era posible que se hicieran cargo las mujeres, sino que tenían que hacerla los varones por ese carácter tan pesado y tan fuerte que tenía la educación inicial. Un poco, digamos, discutible esta concepción. Pero durante muchos años en este país de Centroamérica, la actividad de educación inicial prácticamente era patrimonio de los varones. Yo creo que existe una serie de criterios erróneos en la educación inicial. Alguna vez le preguntaron a Napoleón a qué edad debía empezarse a educar a los niños. Y decía que era necesario empezar la educación 25 años antes de que nazcan. Eso significa que había que educar a los padres primero. Para que tuvieran las capacidades, para que cuando llegaran a los hijos tuvieran las mejores condiciones para formarlos. Pero reconociendo la importancia de los padres, muchos padres consideran no importante la educación inicial. El hecho de que haya un carácter lúdico en la educación inicial, el hecho de que haya paseos y actividades aparentemente no productivas. Es decir, jugar no es productivo, pero aprender a leer y escribir, eso sí es productivo. Entonces juzgan que la educación inicial es una pérdida de tiempo. Aprender a leer y escribir, eso no es perder el tiempo. Entonces una serie de ideas erróneas en este sentido obligan a que la educación inicial, todo el mundo sabe ya, nadie discute que los primeros años, los cinco primeros años, incluso hasta los seis primeros años, se decide en el desarrollo cerebral. No quiere decir eso que no se continúe aprendiendo después, pero los primeros años de vida son fundamentales. Entonces esta cuestión de empezar con la primaria a partir de los seis años, significa un desaprovechamiento de todas estas potencialidades de los niños. Se suele ver a los niños, a los niños pequeños, a los infantes y a las niñas más pequeñas, como seres incompletos, seres en todo caso que van a ser en el futuro. No son, no son niños, no son seres vivos, es decir, van a serlo en el presente. Entonces esa cuestión de saltarse el presente, con una concepción futurista, es decir, es total y completamente errónea, es decir, no se puede avanzar hacia el futuro si el presente no se desarrolla en movimiento. Entonces te decía que las nociones básicas, la pedagogía plantea que se vaya de menos a más, se vaya de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, de lo fácil a lo difícil, entonces estas nociones básicas que se dan en inicial y que se aprenden de repente de manera lúdica son, digamos, indispensables, fundamentales para todo el desarrollo del edificio intelectual del niño y de la niña. Por ejemplo, las nociones de arriba y abajo, o de izquierda y derecha. Si no se desarrolla eso y si no se llega al primer grado de primaria con esas nociones claras, los niños y las niñas se van a confundir porque cuando les digamos la A lleva el rabito abajo y la O lleva el rabito arriba, o la B tiene la redondela a la izquierda y la P tiene la redondela a la derecha, la Q tiene la rayita abajo, etcétera, etcétera. La posibilidad de la lectoescritura se hace mucho más compleja, mucho más difícil. En concreto, así como se decía, la letra con sangre entra, podemos decir en base a la educación inicial que jugando también se está educando. Yo creo que vivimos en este momento un proceso educativo sumamente complejo y hay luces y hay sombras. Si se forman seriamente, responsablemente, si hay un entusiasmo por los estudios, yo creo que ese es el compromiso de nuestra institución, el formarlas, digamos, de manera seria, de manera responsable, darles una solidez formativa, creo que se abren las puertas de una serie de instituciones. Pudiera ser en el sector público, pudiera ser en el sector privado, pueden haber, digamos, las posibilidades de acceso a nidos, a guarderías. Creo que hay una serie de instituciones que hacen programas infantiles. Estamos en vísperas de las vacaciones escolares, las municipalidades, las parroquias, algunas instituciones educativas hacen programas de vacaciones útiles para los más pequeños. Entonces, esa cuestión de dar clases particulares, clases privadas, esa cuestión de asesorar a los padres, nos parece que podrían ser, digamos, caminos laborales que pudieran ser favorables para las chicas que estudian, ¿no?, y aprueban nuestros cursos y se certifican y culminan, digamos, provechosamente todo este año de formación para auxiliares de educación. El curso tiene una duración de un año, de 12 meses, que son los requisitos ahora que se están exigiendo de parte para presentarse a los concursos y postular a plazas de auxiliar de educación inicial en el Estado. Y la malla curricular, los cursos que se estudian, tienen que ver con la confección de material didáctico, tienen que ver con la psicología general y con la psicología del infante, tienen que ver con las orientaciones pedagógicas, tienen que ver con una ubicación del contexto. Las estudiantes necesitan conocer al sujeto con el que van a trabajar, que es el niño, que es la niña, necesitan conocer, digamos, las características del espacio, el lugar donde van a trabajar, su realidad, de los niños, sus intereses, sus necesidades. Los cursos, la malla curricular está diseñada de tal manera de absolver, digamos, y darles a los estudiantes todas las herramientas, los instrumentos, para desempeñarse en la actividad que han escogido estudiar de manera exitosa.